Hola que tal como están? Bienvenidos a un video mas Por aca nos encontramos en este lugar Llevandole como siempre imágenes hermosas de todo este recorrido Asi que por aca estamos mi gente linda Como pueden ver Es asi como continuamos llevandole estas bolitas imágenes De esta plaza Acá nos encontramos en la plaza a Juan Pablo II Es asi Como podemos apreciar por aca esta plaza Asi que mi gente espero que les guste estos videos Aqui les vamos a dejar estas Estas lecturas que estan por aca Y por aca pues Vamos a subir estas gradas Para poder apreciar Este lugar desde otro Para ver estas vistas Asi que Continuamos por aca Y nos encontramos en el En la plaza Juan Pablo II Y aqui pues Como pueden ver Pues estan haciendo mas edificios Pues estan haciendo mas edificios Siguen construyendo La ciudad sigue creciendo La ciudad se sigue modernizando Asi que Continuamos por aca Mi gente Como pueden ver Por aca todo este bonito lugar Y pues Asi que mi gente linda Desde esta plaza A Juan Pablo II Quiero agradecerle A todos los que han estado pendientes De este recorrido A todos los que han recorrido con nosotros Todos estos 3.5 kilómetros De caminata Muchas gracias Aqui estamos Llegando ya Al final De la avenida De las américas Aqui estamos Como quien dice Al final Saliendo de Norte a sur Y si lo vamos a tomar De Sur a norte Este seria el inicio De la avenida Las américas Aca Estamos ya Como quien dice Al inicio De la avenida Las américas Por este lado Que les estoy mostrando Ahorita Esta La avenida Las américas Del lado De la zona 13 Y de este Otro lado Tenemos La avenida Las américas Del lado De la zona 14 Miren la diferencia Esta es la zona 14 Solo nos dividen Estos parques Estas plazas Y de pronto Nos encontramos En la zona 13 Así que muchas gracias Mi gente Gracias a todos Los que nos siguen Y pues Espero que Continúen con nosotros Por favor Compártanos Con sus familiares Con sus vecinos Con sus amigos Para que Pues Esta Para que Perdón Podamos llegar A más personas Así que muchas gracias A todos Y Recuerde Que nos puede seguir En facebook Tik Tok Y también En instagram Así que muchas gracias Mi gente linda Por acá nos quedamos Con este video Y nos vemos En algún lugar Por ahí Más adelante Así que muchas gracias Con permiso